Esta es nuestra imagen del día. La utilización de menores de edad en Colombia vinculados con casos de sicariato y microtráfico es cada vez más preocupante. La costa no escapa a este fenómeno social. Así lo corrobora el reciente caso de un fiscal asesinado en Cartagena por un joven de 16 años. Las bandas criminales recurren a ellos porque son conocedores de los laxas que son nuestras leyes. Hay que fortalecer la aplicación de justicia para que estos jóvenes que con pistola en mano causan luto en los hogares colombianos tengan su castigo. En algunos casos por los delitos cometidos deben ser juzgados como adultos y no permitir que siga reinando la impunidad en nuestro país.